De la primera lectura y del Evangelio, vamos a saltar dos puntos. Esta vez el Evangelio ha sido un poco largo, entonces esta vez no los voy a torturar como por los 10 minutos de catequesis sobre el bautismo y la eucaristía. Quiero hacer énfasis en este momento sobre la palabra sed y encuentro con Dios. Sed y encuentro con Dios, que nosotros lo tenemos en el interior de nuestro ser. El problema hoy en la fe, es que no estamos en contacto con nuestra propia sed. Y si no estamos en contacto con nuestra propia sed, la sed del corazón. Entonces nosotros no vamos a poder tener un encuentro real con Jesucristo. Porque es Jesús que se ha hecho ser humano para entrar en nuestras necesidades. Y desde esas necesidades, nosotros vamos a hablar realmente con honestidad. Donde no se queda solamente en una abstracción, el concepto de Dios. Sino que es una realidad. La realidad de que nosotros somos rabiosamente hambrientos y sedientos de amor y de verdad. Y si nosotros no estamos en contacto con esa sed y esa hambre rabiosa que tenemos en el corazón. Siempre vamos a estar hablando de un Dios abstracto y siempre vamos a estar hablando de un Dios desencarnado. Un Dios que está allá y yo acá. Donde hay una historia divina y una historia humana. Y entonces nosotros no podemos estar, no podemos estar con esa felicidad. Y muchas veces nosotros creemos que ser feliz en este momento. Que nos toca vivir en la vida. Es no tener problemas. Y tener todo solucionado. Pero es una gran mentira. Porque nosotros somos, acá en esta vida, somos peregrinos para la felicidad completa, la plenitud. Pero tenemos que estar nuevamente en contacto con mi necesidad. Para caminar hacia la plenitud. Estamos viendo en el éxodo. Que el pueblo está rebelde hacia Moisés, Aarón y hacia Dios. Porque está teniendo una sed verdadera, física. El problema no es la necesidad de que yo tengo fe. Perdón, de que yo tengo sed. El problema no es si yo tengo hambre. El problema es, ¿cómo me dirijo a la fuente que va a saciar esa sed y esa hambre que es Dios? ¿Cómo es que yo me relaciono con Dios para que Él venga a mis necesidades? Y cuando yo no entro con la verdad, ¿de quién soy yo y quién es Él? Entonces siempre estamos escapando del encuentro con Dios. Es bellísima el Evangelio de Juan en el capítulo 4 con la Samaritana. Esto es bellísimo. A cada uno de nosotros se nos transmitió la fe. Nuestros padres nos bautizaron, nos hablaron de Dios, nos dijeron que Dios es bueno. Pero si yo no hago experiencia de Dios, voy a tener una teoría de Dios. Pero no voy a saborear a Dios. San Ignacio de Loyola decía Que la gente ya está cansada de tanto conocimiento intelectual. La gente necesita gustar de Dios. Saborear a Dios. Nosotros, hasta que no hagamos experiencia de saborear a Dios, Nos vamos a quedar siempre con hambre, Con sed. Y siempre vamos a estar amargados o rabiosos. Y es con esa amargura que yo voy a ir a tirarle los platos a Dios. Pero cuando yo estoy consciente de mi necesidad, Y me acerco a Dios, Como Él nos está enseñando cómo acercarnos, Dice que se sentó, en las Escrituras dice que se sentó en el pozo de Jacob, La herencia que le habían dejado sus padres, Básicamente, ¿A quién? A los samaritanos le habían dejado ese pozo para que puedan beber. Ahora nosotros tenemos adentro un pozo. Ese pozo se llama también la fe que nos han dejado nuestros padres. Pero de repente nunca he sacado agua de ese pozo, De esa fe que me han dejado mis padres. La pregunta es, ¿Nos hemos dejado hacer la pregunta por Jesús, Dame de beber? ¡Qué interesante! Jesús se hace necesitado, Por nosotros que estamos necesitados. ¿Qué interesante es que Jesús se hace necesitado, Se hace necesitado sabiendo que se hace solidario a nuestra necesidad. Él sabe que hacerse necesitado de algo de nosotros también se abrirá para que podamos abrir nuestra necesidad. Y hemos ido a ese pozo de la fe, Diciendo por lo menos, ¿Sabes qué Señor? Te he escuchado, Pero nunca te he saboreado. De repente he tenido una mala o falsa percepción de quién eres tú, Y quién soy yo. La samaritana fue muy honesta, Fue muy honesta con Jesús. ¿Cómo tú me vienes a pedir agua a mí que soy samaritana? Los judíos despreciaban a los samaritanos. Y pasa muchas veces nosotros que delante de Dios, Delante de Dios, Nosotros creemos, Tú me estás pidiendo a mí, Dame de beber. Nosotros le decimos a Dios, Dame de beber. Y Jesús nos está diciendo, Dame de beber. Pero, Pero, ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Si yo estoy quebrado. Y Jesús hace algo con cada uno de nosotros. No nos deja escapar. Como a la samaritana. La lleva a un pecado fuerte. Básicamente, Había tenido cinco maridos. Básicamente, Básicamente, Ella tiene cinco maridos. O, ¿Qué te voy a dar? ¿Qué interesante? Nosotros seguimos corriéndonos de Jesús. Él nos sigue esperando. Él nos sigue esperando. Pero quiere una relación auténtica. No superficial. De frente, Nos apunta a nuestro pecado. Hay dos posibilidades. O cerramos el diálogo con Jesús. O, Afronto con valentía. Efectivamente, Tengo ese pecado. Y Jesús le dice, Has dicho la verdad. Porque con el que estás ahora no es tu marido. Más adelante va a decir, Los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Y ahí es donde tenemos el auténtico encuentro con Jesucristo. Donde Él quiere tocar nuestra llaga ocasionada por el pecado. Y a la vez quiere tomar el pecado. Para quitarlo de nuestra vida. Ahí se vuelve el encuentro. Partió de una sed, De una necesidad. De una necesidad. Partió de una necesidad legítima y auténtica. Se dejó interpelar por Jesús. La realidad del pecado que había. Saca el bloqueo. Y hay el encuentro. Y ahora se vuelve una predicadora esta samaritana. Ha encontrado a alguien que dice, No será este el que tenía que venir. Ahora necesita esta experiencia compartirla con otros. Y ahora los que han escuchado esa experiencia la confrontan. La confrontan. La confrontan. Yendo al mismo Jesús. A escuchar a Jesús. Y dicen, Ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora creemos por lo que nosotros hemos experimentado. Y esa es la transmisión de la fe. Oímos, pero tenemos que llevarlo a la realidad. Confrontarlo con la realidad. La fe es para confrontarla con la realidad y vivirla en la realidad. No es solamente para quedarse y ser buena gente. O como dirían ustedes, mis hermanos de Estados Unidos, nice people. No es para ser nice people. Y termino con esto. Me gustó una vez una persona que dijo no estoy acá para dar mensajes positivos. Lo que estoy acá es para dar mensajes auténticos. Y la autenticidad brota desde la realidad al salto de Dios. Nuestra realidad con la realidad de Dios. Y ahí se vuelve auténtico. Qué diferente. El mundo hoy día que te quiere hacer mensajes positivos seguir guardando tus pecados. Siguiendo guardando tus pecados. y que te dicen no te preocupes estás bien. Todo está bien. Sigue por ahí. Los falsos profetas de hoy en día. Pero Dios partimos de nuestra realidad pecadora. Partimos ahí. pero si nos dejamos transformar la felicidad va a llegar y ya estamos caminando el peregrinaje de la felicidad. Que María Santísima nos ayude a estar en este camino que mantenga esta esperanza soy pecador pero soy amado y voy a llegar al cielo no solo con mucha gente pecadora y al final vamos a rendirle el tributo a Dios. Tú eres nuestro salvador y nuestro Señor. Entonces nuestra sed ha cumplido su propósito. El encuentro con Dios se ha hecho realidad. María Rueda por nosotros. Muy bien por nosotros. S el Gracias.